Esta fiesta de nuestra Madre, nuestra Reina y nuestra Patrona, la Santísima Virgen María en su advocación de Loreto. Y muy queridos hermanos y hermanas de esta comunidad que está bajo la protección de la Virgen María de Loreto, pero también hermanos y hermanas peregrinos que han venido de diversos lugares para celebrar en este año de gracia y de salvación 2018, esta celebración de la que se nos ha concedido a nosotros como nuestra Madre, nuestra Reina y nuestra Patrona. Ya en el inicio de la Eucaristía les he dicho que el lema que tenemos en esta celebración es con Jesús, con Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, teniendo a María su Madre como nuestra Madre, seamos alegres misioneros del Evangelio. Si es importante tener en cuenta que estamos indicando esa realidad de que somos alegres misioneros del Evangelio y por lo tanto tener bien en cuenta lo que significa alegres, lo que significa misioneros y lo que significa Evangelio. Y empezamos precisamente por el Evangelio. La Virgen María allá en Nazaret, en esa casita de Nazaret donde ella vivía, estaba en oración y recibe la visita del alcance de Gabriel que le dice Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y esto es importante, porque a veces nosotros creemos que la buena noticia es tristeza para nosotros, los que vivimos aquí, los que vivimos aquí, en la tierra, y no es así. La buena nueva, el Evangelio, la nueva noticia, es alegría. Por eso que el Arcángel le ha dicho, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Hemos escuchado que la Virgen María se tumba ante estas palabras del Arcángel y entonces está ahí por dentro diciendo, ¿qué te va a decir el ángel con el saludo que le ha dado? Y es entonces cuando el Arcángel le dice, no temas María. Ya ven, ya ha dicho primero alégrate, ahora le dice, no temas María, porque has habiado gracia ante Dios, concebirás y darás a luz un Hijo a quien pondrás con el nombre Jesús, porque salvará a todos de los pecados. Ahí, nuevamente la Virgen dice, pero yo, si yo no tengo relación con ningún hombre, ciertamente estoy prometida a José, pero yo he hecho la entrega de mi persona totalmente a Dios y por lo tanto voy a vivir esa realidad de Vigilidad. Y entonces es cuando el Arcángel le dice, mira María, ese niño que vas a tener no es obra de ningún hombre, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cumplirá con su sombra. Por eso el que va a nacer de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Y mira, te doy una señal, tu prima Isabel, la que no podía tener hijos, está en el sexto mes de mi pará, porque para Dios nada hay imposible. Y es entonces cuando allá en la casita de la pared viene ese maravilloso bombo que nos ha hecho Dios nuestro Padre. El Espíritu Santo ha bajado sobre la Virgen María y en ese momento la Virgen María al decir, aquí está la escrava del Señor, que se haga en mí, tal como has dicho, la palabra de Dios, que era Dios, que estaba junto a Dios, se hizo persona humana y habitó entre nosotros. Lo que hemos escuchado en la primera palabra, diciendo al pueblo descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, ella como nuestra madre, como nuestra reina, como nuestra patrona. ¿Para qué? No con la boca no más, porque a veces somos verdaderamente garganta de nata, en vez de ahí una garganta que expresa lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros hechos. Pues sí, decirlo con nuestra palabra y con nuestra vida, lo que dijo la Virgen María. Aquí está la escrava del Señor, que se haga en mí, tal como has dicho. Y entonces, tener en cuenta que nosotros por el bautismo y la confirmación somos verdaderamente discípulos misioneros de Jesús, para que nuestras familias y nuestros pueblos en Jesucristo tengan vida. Y por lo tanto, nosotros tenemos no que hacer lo que nos parece, no, sino dejar que Dios haga en nosotros su voluntad y que sepamos decir, sí, que nosotros a quien tenemos únicamente como Señor, como nuestro Maestro, como nuestro Jefe, es precisamente a Jesucristo, el Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María. Y por lo tanto, tenemos que hacer lo que Jesús nos diga, tal como la Virgen María dijo allá, en la casa de Caná de Galileo, en el momento en que participaba de la fiesta de bodas de aquella pareja, que era familia de la Virgen María. Nosotros, acogiendo este mensaje que nos da la Santísima Virgen María, para que con Jesús, teniendo a ella, su Madre de Jesús, como nuestra Madre, seamos alegres misioneros de Jesús, la buena noticia de Jesús, hecho persona humana en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, y muerto y resucitado para nuestra salvación. Y ahora, hermanos, es momento de expresar, después de haber escuchado la palabra del Señor y calentado nuestro corazón, que brota de nosotros una fe, pero fe que se manifiesta con los hechos, con la vida, en el amor al Dios único, pero tres personas distintas, el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador. Nos ponemos ahí, los que están sentaditos, para...